esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal talía rompe el silencio y da detalles del accidente que vivió junto a luis miguel finalmente la cantante dio detalles del accidente que sufrió en los 80s con el cantante en medio de la promoción de su nuevo sencillo titulado no me acuerdo talía recordó el percance automovilístico que vivió junto a luis miguel en los años 80 en entrevista la cantante comentó fue muy divertido porque íbamos como en banda miguel alemán magnán y el burro jorge van ranking éramos como una banda fue muy inesperado porque estábamos platicando y de pronto chocamos con el carro de enfrente explotaron las bolsas de aire y me explotó en la cara contó en entrevista para el diario reforma el hombre refiriéndose a luis miguel estaba súper nervioso consternado no sabía qué hacer yo tenía que ir a grabar una cosa para el canal de las estrellas agregó gracias a la versión de van ranking se conoce que talía iba acompañando a luis miguel mientras él se encontraba en otro auto acompañado del chofer de el sol por otra parte la también actriz se puso nostálgica al recordar cómo era su país natal en aquella época era un méxico sin peligro un país donde no tenías miedo de salir en la noche donde todo mundo se acompañaba se cuidaba era divertido lleno de música de baile era de diversión de amigos de felicidad de compartir la vida y ese era el ambiente concluyó la esposa de tommy motola suscríbete para más vídeos